La pandemia que tuvo sus cosas buenas y cosas malas nos ha dejado la enseñanza de que debemos pensar en un mundo diferente. El futuro viene con la modificación del sistema de salud argentino y va a existir una marcada tendencia a la participación público-privada. La relación con los pacientes cambió antes de la pandemia en las especialidades nuestras con la llegada ya de la digitalización. La tecnomedicina, ya me molé, de esa manera hizo que en los procedimientos en general se haya puesto una barrera con el paciente. Nosotros invertimos en el futuro del Instituto Hulton que tiene hoy, hoy atendemos aproximadamente unos 60.000 pacientes por mes y trabajan 700 personas, algunos servicios están tercerizados. En el año 2015 compramos lo que se llama el ciclotrón, que es un aparato que acelera las partículas y produce radiofármacos. Del centro del país nosotros vamos a poder brindar este material útil para la medicina diagnóstica y terapéutica. El próximo paso, nosotros estamos muy entusiasmados y embarcados en esto. Hoy una persona que tiene cáncer de próstata va a poder ser tratado a partir de estas drogas que se van a fabricar en lo que se llama teragnosis. Sin necesidad de intervenciones quirúrgicas porque va a ir directamente a atacar el foco de la lesión. Y nos vemos creciendo con un emprendimiento muy importante en la zona norte de la ciudad. Nuestro caballito de batalla va a estar puesto en la producción de partículas útiles para la medicina, no solo de Córdoba sino de todo el país. Y segundo lugar, para la producción de partículas terapéuticas, es decir, tratamientos, es lo que se llama teragnosis. Esa es nuestra gran expectativa y después seguiremos trabajando en la medicina de alta tecnología diagnóstica y terapéutica.